Continuar haciendo revolución sobre la marcha, reafirmaron las federadas granmenses en el pleno del Comité Provincial de la Organización Femenina. Cómo implementar los objetivos de trabajo aprobados en el X Congreso, ocupó a las presentes que coincidieron en la necesidad de contextualizar las tareas a partir de la defensa de la revolución, la igualdad de derechos y la atención a las familias. Todas tienen que responder a la realidad de Granma, a lo que se hace en Granma. Si es en un municipio donde hay que producir tabaco y nosotros ponemos en sectores priorizados, esos son a nivel de país, pero en Granma, ¿cuáles son los sectores priorizados donde hay que incorporar más mujeres? Entonces ustedes ponen el objetivo, la implementación del tabaco, la producción del tabaco, el café, la caña, el arroz. Los objetivos fueron enriquecidos con acciones donde se jerarquiza el fortalecimiento del trabajo diferenciado en delegaciones y bloques, en las casas de la mujer y la familia, potenciar el aporte femenino a la economía, en particular el agropecuario y el movimiento de siembra en los patios, la incorporación de jóvenes y enaltecer su compromiso con la organización, entre otros aspectos fueron debatidos. Las granmenses reconocieron organismos y municipios destacados en el empeño conjunto de que la mujer continúe en el corazón de la patria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.